El Hospital General Universitario de Castellón es el centro sanitario de referencia en el departamento de Salud de Castellón. Como centro docente y universitario, cuenta con 23 especialidades para residentes de medicina, 3 especialidades para residentes de farmacia y otras 3 para residentes de enfermería. En la actualidad, se encuentran realizando la residencia en el departamento de Salud un total de 223 personas, de las que 149 son de medicina especializada, 55 de medicina familiar y comunitaria y 19 EIR. A continuación, los residentes te explican su día a día. De R1 hacemos la validación y optimización de los tratamientos en planta. También estamos encargados de la dispensación y gestión de estos de los estupefacientes. En cuanto a cursos, podemos asistir a farmacia pediátrica realizada en el Valle de Brón. Aquí en Malénica hacemos una rotación de 6 meses, en la cual elaboramos y hacemos el control de calidad de fórmulas magistrales estandarizadas. Además, en el hospital surge la necesidad de crear nuevas fórmulas adaptadas al paciente. Al empezar la residencia, hacemos un curso de urgencias que nos permite conocer los distintos servicios del hospital. También hacemos un curso online de estadística. En cuanto a las guardias, hacemos entre 4 y 5 al mes, acompañadas de un adjunto durante 24 horas. Vale, pues de R2 también rotas por la unidad de pacientes externos. Aquí es donde se tiene contacto directo con el paciente, se pasa a consulta, intentamos ayudarle todo lo que podemos respecto a su medicación. Aparte, aprendemos a gestionar todos los medicamentos en situaciones especiales y es donde más gestión aprendemos de todas las rotaciones que tenemos en el hospital. Se rota también por la consulta de infecciosas con los pacientes VIH y aparte formamos parte de todos los comités de reumatología, digestivo y dermatología para el manejo de los fármacos biológicos. De R2 rotamos 6 meses en el área de fármacos idéntica. Aquí monitorizamos niveles de dioboxina, de antimicrobianos, antiepilépticos y también realizamos monitorización de biológicos. Pertenecemos a la comisión de proa y también a la comisión de infecciosas y desde aquí realizamos muchos proyectos que luego presentamos a congresos y también realizamos publicaciones a revistas. También de R2 vamos al congreso nacional de la SED y realizamos cursos como el curso de farmacia clínica y el curso de evaluación y selección de medicamentos. Hola, soy Silvio, soy la residencia del tercer año de farmacia. Durante este año de residencia nos damos por dentro del servicio por la unidad de institución clínica y por la actividad de opomatología. En cuanto a las dotaciones por los servicios clínicos nos damos en la consulta de secretaría de hematología y en la UCI periódica. Asistimos al curso de atención de farmacéutica reciente trasplantado o realizado en el Hospital de la C y realizamos el máster de ecología farmacéutica de la Universidad de Valencia. Además, si te aceptas la comunicación, puedes acudir al Congreso Europeo de Farmacia Hospitalaria y a la SED. Hola, yo soy Silvio, soy la R4 de Farmacia Hospitalaria y durante este año hacemos dos dotaciones internas que es a urgencias y a UCI. Para esas dotaciones tú tienes unos objetivos a cumplir y colaboras estrechamente con el clínico. Además, de R4 tú has adquirido todos los conocimientos de la farmacia y puedes cubrir cualquier sección, así que echas una mano siempre y cuando haga falta. Además, en mi caso, he tenido la oportunidad de ayudar en la implementación de la prescripción electrónica y de la dispensación automatizada. Por último, si también tienes la oportunidad de enviar comunicaciones a congresos y en el caso de que se cojan, puedes ir. De R4 realizamos dos rotaciones externas principalmente. Una en sociosanitario durante un mes y durante dos meses en un servicio de urgencias, bien en San Palma de Mallorca, en Son Yacet o en Alcalá. A nivel personal, yo no voy a tener oportunidad de trabajar con los resis que entren, pero sí que me llevo mucha experiencia de estos cuatro años y muchas cosas que he aprendido. Entonces, aprovecho para daros un consejo, que es que cuando vengáis, traigáis sobre todo mucho compañerismo. Esto es un equipo pequeño y es una manera de crear un muy buen ambiente. Y por otra parte también traes mucha actitud, ¿no? Muchas ganas de hacer cosas, de querer superarse y además si las cosas están bien enfocadas, seguro que te apoyan por parte del servicio. Y por último y para acabar ya, si tú cuidas al servicio, el servicio te va a cuidar.